Desde Osonunú promovemos el ecoturismo en nuestra reserva y en la zona que la rodea, ya que estamos convencidos que es el modelo de desarrollo ideal en la región. Estas actividades promueven el respeto, el intercambio cultural y un contacto directo con la naturaleza para interpretarla. También provoca un bajo impacto en el ambiente, ya que trabaja con grupos reducidos de visitantes. Los ingresos que se generan son destinados a mejorar el ambiente y la calidad de vida de los pobladores locales. El ecoturismo puede convertirse en una estrategia de conservación, ya que necesita de la biodiversidad. Por eso es tan importante proteger animales, árboles y orquídeas en su hábitat para que puedan ser apreciadas. Desde el 2013 estamos trabajando con las comunidades guaraníes de la zona, del Teyucuaré, que rodean también la reserva Osonunú. Y nos hemos acercado ofreciéndoles el acompañamiento y las capacitaciones en este proceso. Para convertirse en anfitriones de su cultura, emprendedores de ecoturismo como una actividad más de desarrollo. Cuando empezamos las capacitaciones vimos que una especie se destacaba, era el Urunday Blanco, uno de los monumentos naturales de Misiones y emblema de la región. Es así que los nuevos guías decidieron dedicarle el nombre de su sendero turístico a este árbol y los guaraníes se llaman Ibirá yacaré. Ese sendero se llama Ibirá yacaré. Ibirá es un árbol o una madera y yacaré es por la piel, por la piel decimos yacaré. Esta experiencia ha sido muy valiosa para todos y nos ha permitido que otras aldeas se interesen por el ecoturismo guaraní y participen de las nuevas capacitaciones. Los turistas que ya visitaron estas comunidades quedaron muy contentos y se sienten privilegiados de conocer una cultura y especies que lentamente se van recuperando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.